Por ser madres y jefas de hogar. Porque sacrificaron sus sueños por los nuestros. Porque son luchadoras y nunca se rinden. Por eso, a mamá le tengo fe. Mi nombre es Irela Maradiaga. Tengo tres hijos, una de 21 años, otra de 19, y el más pequeño de 12 años. Y mi gran pasión siempre ha sido escribir. Me encanta muchísimo. Cuando yo salí de Nicaragua, era muy jovencita y yo le dije a mis papás que me quería venir a Costa Rica a ganar un tiempo, por lo menos para pagar la universidad un año, porque ya tenía una hija. Y yo ya no quería como estar dependiendo más de ellos. Y cuando me vine aquí, pues las cosas no fueron fáciles. Movida por sueños, rodeada de esfuerzo y aferrada a la perseverancia. Así es la mamá de fe que conoceremos hoy. No tiene un trabajo fijo. Gana dinero con las oportunidades que aparecen. Ya sea cuidando personas o en limpieza de casas. Siempre está dispuesta a ayudar. Por eso da clases a los niños del barrio. Inicia con una oración y luego entran en materia. Te pedimos que nos des sabiduría. Para entender cada palabra. Yo creo que eso de dar clase a los chiquillos me encanta, porque cuando yo enseño a un niño a aprender a leer y a escribir, es como si yo le abriera una puertecita a otra dimensión, porque ellos empiezan a leer y de todo. Y yo siempre recuerdo un pensamiento que escribió nuestro gran poeta y príncipe de las letras castellanas, que soy súper fan de él, de Rubén Darío, que dijo, el libro es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del saber. Entonces yo siempre se lo digo a ellos. Sus tres hijos son su prioridad, pero el menor es el que pasa más tiempo con ella. Al levantarse y antes de dormir, sus conversaciones están presentes. Mi mamá es buena conmigo, me ayuda a estudiar, siempre se preocupa por mí y siempre ha sido así, buena conmigo. O sea, siempre preocupándose por mí, que yo vaya a la escuela y todo eso. Sueña con ser escritora y por eso en su tiempo libre, un cuaderno y un bolígrafo es todo lo que necesita. Escribo como todo lo simple y sencillo de la vida, pero me gusta escribir mucho sobre la unión de las familias, me gusta escribir mucho oraciones a Dios. Cuando yo quiero decirle algo a Dios, también lo escribo. Para pasar más tiempo con sus hijos, ella desea tener un negocio propio. La situación económica no se lo ha permitido, pero tiene muy claro lo que quiere. Siempre he querido como un proyecto de entrar a estudiar lo que es repostería o cocina, porque me gusta mucho cocinar. Pero yo sé que esos cursos los he averiguado y son muy caros. Y a Lina no he podido meterme, pero sí me gustaría un curso para poner mi propio negocio y hacer como mis pasteles, mis pancitos, y si los tengo que salir a vender o algo así. Pero es como siempre cuidando la retaguardia de la familia. Siempre usted me va a ver como defendiendo ese punto de la familia, como no irme tantas horas de la casa y dejar la familia así como botada, eso no me gusta. Para esta mamá lo más importante es construir un futuro donde sus hijos sean un hombre y mujeres de bien. Mi mayor sueño como mamá, yo lo llamo mi proyecto de vida, es que mis hijos tengan una profesión universitaria. Ese es como el sueño fijo por el que me levanto todos los días. Que tengan una profesión universitaria y que sean unas buenas personas. Tal vez que no ganen un montón de dinero, pero que sean unas buenas personas que aporten solo cosas buenas a la sociedad. Gracias.